El ministro de Defensa Iván Velázquez se refirió a la preselección de una de las ofertas presentadas para la renovación de la flota de superioridad aérea del país, la cual no afectará los recursos de la reforma tributaria. Un periodo de gracia de por lo menos cinco años permitirá que todos los recursos que se han obtenido para el desarrollo de los programas sociales que el presidente Petro ha prometido y que se están diseñando y que están empezando a implementarse como Hambre Cero, por ejemplo, van a contar absolutamente con esos recursos en los términos en los que se han obtenido y se ha firmado por el propio presidente, por el ministro de Hacienda, por el ministro del Interior, etc. Esta semana se llevó a cabo la primera rendición de cuentas del sector defensa en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Allí el ministro Velázquez, junto a los viceministros para la Defensa y la Cúpula Militar y de Policía, dieron a conocer su balance a los colombianos bajo los ejes temáticos Seguridad Humana, Bienestar de la Fuerza Pública, Protección del Medio Ambiente, Industrialización, Progreso y Desarrollo y Gestión Institucional. Con el fin de festejar la Navidad, el Correo de la Gratitud se tomó esta semana a La Macarena, La Arandia, Tres Esquinas, Bahía Málaga, Saravena, Puerto Carreño, Marandúa y Tolemaida, llevando un mensaje de paz y alegría a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública. La Fuerza Pública